Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marpock Makeup y en el video de chicos les voy a traer el unboxing de la caja de noviembre de BoxyCharm les voy a dar mis primeras impresiones, este look está totalmente realizado con los 5 productos que me vinieron en la caja de noviembre en este video simplemente les voy a dar como mi apreciación de los productos y en el siguiente video que voy a publicar va a ser el demo de cómo se comportaron así que si quieres ver cuáles fueron las impresiones y qué cositas vinieron en noviembre pues quédate viendo el video pero antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, darle like y que compartas este video para que esta comunidad siga creciendo gracias por los 3.000 suscriptores, de verdad que estoy súper feliz por el crecimiento que he tenido últimamente en mi canal y sobre todo con las vistas que tienen los shorts, así que queremos igualar las vistas de los shorts con las vistas de los videos normales así que suscríbanse y les voy a tener contenido súper cool en videos más largos voy a seguir publicando shorts pero también voy a seguir publicando videos largos porque lo había dejado de hacer pero ya estamos de vuelta con los videos semanales largos donde les van a traer tutoriales, trucos, story time y todas esas cositas así que suscríbanse ahora sí, comencemos y así se ve la cajita de BoxyChad es una cajita medianamente chiquita, la primera es que yo me sorprendí porque yo me imaginaba esta caja súper grande pero siento que es como un tamaño normal es como dos más neas, una, dos, o sea no es ni tan grande pero tampoco es súper pequeña pero si es más pequeña de lo que yo imaginaba en pantalla esta es la caja de noviembre y es así como todo de glam, muy siente que de tonos café, muy chocolate muy así, muy ya para estas épocas que son navidad y todas esas cositas entonces me gustó mucho, si vengo, estoy mirando para que es porque estoy mirándome en el espejo de que no se me mueva nada y de que todo esté en su sitio y por eso estoy mirando para acá y porque no sé, no me gustó como me cojo el cabello o sea me gustó como me cojo plancha pero cuando me hice la onda siento que no me gusta pero bueno ya tengo que grabar este video y así va a salir continuamos con lo que vinimos que fue con la caja de Boxychart el primer producto que utilicé y que, te voy a dar una segunda oportunidad porque no sé si fue que este tipo de sombras no se puede aplicar con brocha y simplemente tiene que aplicar con el dedo y para los que no sepan yo tengo uñas largas, o sea ahorita tengo, me pasé un accidente en estas tres uñas y no tengo uñas largas porque mis uñas son naturales que para mí es como muy complicado utilizar mis dedos para maquillarme, antes si lo usaba pero ahorita no y no sé si pueden ver, me voy a acercar un poquitico a la cámara me voy a acercar aquí a la cámara para que puedan ver como la sombra metálica de esta paleta que les voy a nombrar a continuación la que vino en Boxychart, me quedó como, miren como se puso la sombra ignoren que las pestañas están muriendo pero es que tengo mucho rato maquillado y ahorita fue que pude grabar esto en dos días las pestañas y como no me las estoy pegando como que muy bien porque no sé si fue la pega o algo que hice y me quedé calvo de mis pestañas naturales superiores de esta parte entonces no las quiero como lastimar porque quiero que crezcan, ok, entonces ahí se ve como que la sombra está como cuarteada y separada y es una sombra super bella, o sea la paleta de sombra es espectacular, me encantó como hicieron los swatches que se los voy a mostrar ahorita a continuación los van a ver como se ve en pantalla y de verdad que me encanta la pigmentación de la paleta, o sea no me quejo de ningún tono como mate porque la única satinada que usé o la única satinada así como medio, era como una textura así muy de gelatina, muy de mousse aquí van a ver en pantalla lo que les estoy diciendo de la textura, van a ver un video donde estoy haciéndolo con la brocha le voy a dar la segunda oportunidad de utilizarla con el dedo, esta ocasión no lo hice pero le voy a dar la segunda oportunidad de utilizarla con el dedo y de probar las otras sombras así como escarchada metálica como glitter, no sé, es una fórmula super rara y son super cremosas las matas son super pigmentadas, se difuminan super bien, super fácil pero esa, tuve como que ese problemita con esa sombra en particular que fue la única que utilicé de este tipo de fórmulas y la paleta es de la marca Hidden Beauty by Addison Rae que es la Tip Choker, famosísima, yo no sabía, yo cuando lo vi yo pero después que me puse a investigar sobre los productos, a leer como el nombre de los que venían y dije Addison Rae y me suena porque yo no la sigo, pero la calidad de su producto está super bien y esta paleta tiene un costo de 24 dólares me parece que no es ni tan caro ni tan costoso, siento que para ella ser una TikToker y una persona famosa así como de así pues de muchos seguidores y siento que el precio está super cool porque a veces ellos como implan como sus precios porque son super famosos y todo esto pero siento que la calidad está super bien y el precio va acorde con la calidad pero solo le voy a dar la segunda oportunidad a esas sombras porque de verdad me encantan como se ven en el swatch y la textura que tienen pero quiero que funcionen mejor yo las voy a probar y de todas maneras les voy a decir por mi Instagram así que vayan a seguirme que aparezco como Marcos Makeup y por ahí les voy a estar informando si estas sombras metálicas satinadas son buenas o simplemente la fórmula no funciona aunque sean super lindas lo siguiente que utilicé fue este Lick Scrub que es como un... ¿cómo es que se llama eso? es un exfoliante de labios naturales de la marca Camina Skincare porque este yo me puse a investigar más sobre este producto y me encantó demasiado porque es como una azúquita de colores ahí van a ver tomas más cerca es una azúquita de colores totalmente natural no tiene nada de químicos y exfolia los labios y lo deja de una manera tan suave yo soy de labios super secos super super resecos me funcionó super bien los labios ahorita se ven super jugosos no se ven con carnita no se ven nada y eso es que tiene como un labial glossy y se marca como más la textura de los labios la verdad es que me encantó demasiado y tiene un precio este Lick Scrub de 18 dólares no me parece ni tan caro ni tan barato o sea, siento que no está barato no está barato pero está accesible porque me encantó demasiado el producto es un producto totalmente natural y siento que no te va a dañar o sea, no vas a tener ninguna reacción porque es simplemente azúcar con otros componentes y huele, oh my gosh, huele a macarón o sea, no hay otro olor que describa esta delicia y huele a macarón y la azúcar sabe super rica yo se lo probé en los labios de mi mamá y mi tía y ellas comieron la azúcar yo no me la comí pero ellas se la comieron y dice que sabe deliciosa y el olor si ustedes lo pudieran comer se morirían con este olor a uniformio con macarrones así que vamos a pasar al tercer producto lo siguiente es este Lick Oil que me encantó porque siento que más que un Lick Oil es un Lick Gloss ya que es super así como pesadito se queda en los labios, no se chorre y por lo general los Lick Oil son como más aceititos que hidratan los labios a que sea como un gloss y esto siento que es un gloss total aunque hidrata los labios demasiado o sea, los deja super espectaculares y el olor que tiene esto es otra cosa me encanta porque siento que vale mucho el precio o sea, vale lo que cuesta, mi amor luego pasamos a la crema hidratante de la marca Satur Day Skin Care que me encanta tiene un precio de 57 dólares es un poco como pequeñita pero siento que con muy poquita cantidad y esto lo van a ver en el video de demostración se hidrata la piel super bien y no necesitas el montón de crema y el precio está un poquitico elevadito pareciendo que vale lo que cuesta y me encantó demasiado y no tiene olor que eso es algo muy importante para mí y ya para finalizar voy a mostrarles el bronzer que fue con el que dice mi bronzer y ya han pasado como 5 horas desde que me maquillé y siento que el bronzer es super bueno es super cremosito el tono me quedó perfecto no sé si hayan más tonos en la marca pero el que me tocó a mí me encantó demasiado y para el precio que tiene que es de 18 dólares y se usa muy poquita cantidad siento que me va a durar demasiado y el precio está super bien ya que esto lo podemos usar como prehace de sombras como labial, como bronzer como ustedes quieran y si estoy viendo por allá saben que estoy viéndome al espejo para ver que tenga todo en su sitio mi amor así que me encantó demasiado este producto y bueno chicos estos fueron todos los productos que me vinieron en mi cajita de BoxyCharm del mes de noviembre por aquí les voy a dejar cuánto acumulan todos los productos y el precio en que te va a salir a ti BoxyCharm para ver si te conviene o no recuerda que te dejo el link para suscribirte a BoxyCharm con un descuento incluido en la cajita de descripción no olvides seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como Marpop Makeup darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video comentarme si te gustó este review y si quieres ver más videos de BoxyCharm o el tipo de video que tú quieras ver y yo lo haré para ti gracias por los 3000 suscriptores y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video bye bye ¡Hasta la próxima!